Hola, bienvenido a tu clase virtual. El día de hoy aprenderemos Prisma. Es un cuerpo geométrico que tiene dos bases, caras laterales en forma de rectángulo y su altura es la distancia entre las dos bases. Es decir que el Prisma es un cuerpo geométrico que tiene dos polígonos paralelos como bases y que pueden ser pentágonos, rectángulos o cualquier otra figura, pero sus caras son siempre rectangulares. La altura en los prismas es la distancia que existe entre las bases. El nombre del Prisma lo determina la forma de la base. Veamos unos ejemplos de prismas. Prisma triangular. Muestra dos bases triangulares y tres caras laterales rectangulares. Prisma cuadrangular. Posee dos bases cuadrangulares y cuatro caras laterales rectangulares. Prisma pentagonal. Tiene dos bases pentagonales y cinco caras laterales rectangulares. Prisma hexagonal. Presenta dos bases hexagonales y seis caras laterales rectangulares. Prisma octagonal. Tiene dos bases octagonales y ocho caras laterales rectangulares. Ahora veamos las características de los prismas. Tienen dos bases. Las bases son polígonos. Las caras laterales son rectangulares. Los prismas se generan por el desplazamiento de un polígono sobre un eje vertical que pasa por su centro. Deseando que la información te sea de utilidad. Muchas gracias y hasta la próxima.